Yo vivía acá, vivía acá como 2, 3 años ¿Listo? Cuando vos digas, Matías Esteves 3, 2, 1 Iba a decir amigos y amigas, pero bueno 3, 2, 1 Amigas y amigos de Cartago Otro encuentro Nuestras queridas camaradas Estamos en estas frías mañanas neuquinas Habrán notado el gélido Este día que utilizamos para hacer Esta pequeña intervención Hoy nos queda un material Que mucho tiene que ver con nuestro origen Como programa de televisión Y también por la realidad Completamente La ciba que nos está tocando Tanto como latinoamericanos Como argentinos, como neuquinos Hace pocos días Se cumplió otro año más De que nuestro proyecto está al aire Ya llevamos 9 años Estaríamos entrando en lo que sería La novena temporada De nuestro programa Con todos sus altibajos Pero les decía En un término De que el inicio de nuestro programa Tenía que ver con una idea De juntar material Teórico y práctico Para lo que nosotros Humildemente Intuíamos como una formación política ¿Cómo estar parados Frente a una realidad Tan manipulable Sin formación política? ¿Cómo podíamos estar Entendiendo los distintos procesos Que pueden suceder Supongamos en Latinoamérica O incluso en el planeta Sin formación política? ¿Cómo entender que hay un feminismo Pro-Hollywood? Pro-Washington? ¿Cómo entender que hay una izquierda Que reyecta al proyecto bolivariano? ¿Cómo entender precisamente Que estamos en una ciudad Con tanto progresismo En su historia Y que tiene un intendente Como el que tiene hace ya 4 periodos? Si no hay formación política Si no hay un arsenal teórico Realmente Debe ser un trabajo Muy, muy complicado Entendernos todo el tiempo Practicarnos todo el tiempo Internalizar Todas esas prácticas Para utilizar Términos Que tienen que ver Con la formación política Pensaba mucho en eso Fíjense Y les comparto este detalle Como lo de la base militar norteamericana Ya es el elefante blanco En la política neuquina Nadie quiere hablar de eso Pero todos saben que está Ahora se apela Al hecho de que no va a ser Una base militar Cuando toda la información Fíjense como El poder esconde Algo que tiene En una permanente vitrina Entonces se transforma En este oximorón permanente Que es ocultar algo Para mostrarlo Como ya es inocultable Que la base Tiene que ver Con una avanzada militar Del imperialismo Sobre los recursos naturales A cuesta obviamente De los gobiernos Débiles Y bien cipayos Ahora lo que se apela Es que no va a ser Una base militar Como va a ser Una base de ayuda humanitaria Porque va a haber Un cartel de la Cruz Roja O porque va a haber camas O es un centro hospitalario Cuando toda la información Que hay Por suerte Que es mucha Habla precisamente De que las intervenciones Militares Empiezan así Entonces Si no hay una formación Política O un arsenal teórico Para comprenderlo Es muy difícil Entrar en ese debate Porque claro Hay un funcionario Que ahora sale a recorrer Con medios Empresariales Todas esas zonas Y dicen Pero miren muchachos Yo hago con Mati El ejemplo Pero miren muchachos Si es una plaza Esto ¿Les parece a ustedes Que Estados Unidos Va a poner una plaza Para invadirnos? Los informes que dicen No, ponen plaza Después la plaza No va a venir Una avanzada militar Con los tanques Con la invasión O van a caer soldados Del cielo Pero empiezan así ¿A dónde manda Un buque humanitario Supuestamente Estados Unidos? En este momento Ya, ahora Al Caribe ¿Cuál es la zona caliente? ¿Dónde se corta el queso hoy? En Venezuela Entonces Eso Si no hay un arsenal teórico Es muy complicado Poder llevar Un derrotero Hago esta pequeña introducción Para presentarles Este material inestimable Que hoy vamos a compartir En nuestro programa Es una clase De Néstor Cohen Junto a Álvaro García Linera El vicepresidente De Bolivia Nada menos que Sobre Marx 200 años Del nacimiento De Carlos Marx Y presentando Un texto inédito El texto que ellos Van a presentar Que es Capitalismo Y nacionalismo Todos textos Trabajados Casi En una orfandad De publicación Por Carlos Marx Hoy Fueron presentados Hoy en realidad Bueno Cuando se cumplieron 200 años En esta conferencia Y está publicado Por el gobierno De Bolivia Néstor Cohen Uno de nuestros Más grandes maestros Álvaro García Linera Vicepresidente de Bolivia Un teórico También Un militante De la escuela Marxista Y que tiene que ver También Con la formación Esta es una conferencia Magistral Que nosotros hemos editado Dura casi dos horas Para meternos también En este arsenal teórico Que tanto nos hace falta Y entender que con nosotros No empieza la historia Viene desde mucho antes Y no estamos todo el tiempo Arrancando de cero Todo el tiempo de cero 200 años Del nacimiento De Carlos Marx Hoy esta conferencia Magistral En exclusiva Para nuestros amigos Y amigas televidentes Damos la bienvenida Al vicepresidente Álvaro García Linera Y a nuestro invitado especial Que llega desde Argentina Néstor Cohen De igual manera Saludamos a todos ustedes Les agradecemos Su gentil presencia En este importante evento Conmemorando Los 200 años Del nacimiento De Karl Marx Presentamos Estos tres textos Comunidad Nacionalismos Y Capital Algunos inéditos Que revelan Las distintas formas De estudio De análisis Y de creación De ideas De Marx Y como él Las llevaba a cabo Podremos a través De este texto Situarnos De algún modo En el hombro De Marx Y ver desde este espacio Privilegiado Cómo él lee Cómo anota Sus brotes De inspiración Y cómo elabora Sus ideas Desarrolla Sus categorías De pensamiento Es para la vicepresidencia Del estado Un honor Esta noche Tenerlos En el Banco Central Vamos a comenzar De inmediato Saludando Y dando la bienvenida A Néstor Coan Él estudió filosofía Y ciencias sociales Es investigador Y docente De la Universidad De Buenos Aires Coordina La cátedra Che Guevara Y la editorial Amauta Insurgente Entre otros espacios De formación política Y tiene publicados Una variedad De libros Sobre estudios Y teorías marxistas E historia Del pensamiento Revolucionario A continuación Le damos la palabra Que para mí Es un honor Doble En primer lugar Porque es Carlitos Marx Entonces En toda América Latina Se están haciendo ahora Ustedes saben Eventos de presentación Creo que el lugar Donde más se ha hecho Por lo que vi En México Me parece Pero también En Bolivia En Brasil A pesar de lo que Estamos viviendo En nuestro país En Argentina También en Argentina Se están haciendo Presentaciones Seminarios Jornadas Entonces Es un honor Para mí Poder presentar Un libro En el que aclaro Yo no participé Yo no participé En la edición De este libro Ni en las presentaciones De cada parte Del libro Les aclaro De entrada Pero es un honor Que me hayan dado Esa posibilidad Hasta me pregunté Un montón de veces Les pregunté a amigos Por qué Me dieron la oportunidad Porque La verdad Que es un libro Formidable Entonces Es un honor Porque es Marx Porque son 200 años Por el momento político Que vive América Latina Y es un honor También porque Esto se hace Desde Bolivia Un país Un país con el que Nosotros tenemos Nuestro grupo Nuestro colectivo Mucho vínculo Desde hace tiempo Y este libro Es formidable Es un libro Apasionante En realidad Reúne tres Es como un volumen Que reúne Tres trabajos Podrían ser Tranquilamente Si acá hubiera Un criterio comercial Que no lo hay Está claro Estos son tres libros Pero acá hay Un volumen único Que reúne Tres momentos De la vida de Marx Cualquier editorial Comercial hubiera Hecho tres libros Con esto Son tres libros Reunidos en un mismo libro Y es un aporte Invaluable Para la formación Política De la nueva generación De los jóvenes Rebeldes Para tener Una solidez Política No dejarse Manipular No dejarse Arrastrar Por la derecha Como en algunos momentos Está pasando En América Latina Entonces es un aporte Fundamental Y yo los invito Con eso quería terminar Pero lo voy a decir Al comienzo Los invito A conseguir el libro A no a dejarlo En un estante En una librería En una biblioteca En un No sé En un aparador Sino a leerlo Y es un libro Para estudiar Yo lo que voy a Mencionar ahora Simplemente Es una primera Aproximación Porque recibí En digital El libro En papel Recién lo vi ayer Y yo había recibido En digital El libro Hace unos 10 días 15 días Entonces Lo que voy a mencionar O las hipótesis Las impresiones Que me generó esto Es una primera Un primer bosquejo Una primera aproximación Este es un libro Este es un libro Que se merece Ser estudiado ¿No? Yo los invito A leer Y las invito A leerlo Pero también A estudiarlo Armar grupos De lectura Tiene una densidad No por difícil Sino porque Es un Marx Que no es El Marx Tradicional No es el Marx Que uno está Acostumbrado A escuchar Es otro Marx Que es Marx Que a mi modo de ver Y creo que De los editores También es el verdadero Marx ¿No? Pero el Marx Que nos gusta a nosotros Es el Marx Que habla de nosotros Es el Marx Que habla del tercer mundo No es un Marx Eurocéntrico Entonces Vale la pena Estudiar este libro Consíganlo Si pueden Y no solo leanlo Estudienlo Y sobre todo Quiero invitar Así quería terminar La intervención Quiero invitar A la gente joven A que lo estudie ¿No? A todo el mundo A todo el mundo Al que ya leyó Marx Y sabe todo de memoria Al que solamente leyó algo Al que no leyó Pero le dijeron Al que militó Y no tuvo tiempo de leer Pero confían Que en un compañero De la organización Le transmitió Que vale la pena estudiarlo Y al que nunca vio nada Y al que por ahí Le seduce la autoayuda O le gusta más Paulo Coelho Jorge Bucay Que se yo O esa literatura comercial A todos los públicos Es un libro Para leerlo Es un libro Para estudiarlo Es un libro Apasionante Es un libro Que abre Muchas ventanas Cada página Es una ventana Que se abre Y que remite A otras ventanas Y a otros autores Y a otros problemas Es un libro Que formula problemas Es un libro Que no cierra Los debates Abre nuevos debates Formula nuevos problemas Y creo que De alguna manera Si uno lo mira En su conjunto Sintetiza Como un programa De investigación Para las nuevas generaciones Latinoamericanas Y me animaría A decir Mundiales Porque bien Le haría A los europeos Y a la juventud Norteamericana Y ni hablar A otros países Del tercer mundo Los compañeros De África Pero bueno Está escrito En español Esto Y de Asia Indagar Profundizar En ese laboratorio Mental De Marx Este libro Es como Que a uno Lo dejaron Entrar De colado A un lugar Donde no debería estar Pero lo dejaron Entrar de colado Y uno puede observar A Marx En su laboratorio mental La agenda De los pueblos Cartago TV Rompe con el mandato De los medios tradicionales Latinoamérica El tercer mundo Los pueblos en rebeldía Argentina La Patagonia Neuquén Río Negro Esto es Cartago Las herramientas De comunicación Para el campo popular Y la América toda Historias que preparan Otro futuro Arte, cultura Y política En clave De la ciudad De estado Cartago Análisis semanal De la coyuntura En una crítica A la exclusión De esta época Con la conducción De Pablo Fernández Cartago TV Todos los sábados Por Somos el Valle